¡Suscríbete al canal! Le voy a dejar a Chicho el honor porque conoce mejor que nadie a una de las personas que está aquí y a la otra también. Chicho, todo tuyo, fíjate. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de qué país, qué lugar nos vean a todos. Bueno, para mí es un honor y un placer presentar esta noche o esta mañana o esta tarde, cómo no, a Daniel Carretero. Daniel Carretero, que ha sido el único español y canario que ha trabajado como Green Keeper en Augusta Nacional. Es un orgullo tenerlo aquí. Yo ya la había entrevistado anteriormente en Radio Marca, en Bajo Par, Canarias y también incluso con Par 4. Daniel, bienvenido. Bien hallado. Gracias, Chicho. Y gracias, compañero. La verdad es que estamos una semana importantísima. Empieza este primer mayor del año, Máster de Augusta. Y tú lo has vivido tres años allí, en vivo y en directo. Cuéntanos un poco cómo se vive. Espera, Chicho, espera, espera, que se te ha olvidado Octavio. Octavio, hola, saluda. Octavio, no, Octavio. Octavio es de la casa. El pobrecillo está machucho, no puede hablar mucho, está ahí con todo. Y hay que cuidarlo, tenemos que cuidar a Octavio, tenemos que cuidarlo. Ya te lanzaste, buenas noches a todos. Bueno, discúlpame, Octavio, usted es un maestro para todos. Bueno, Daniel, cuéntanos siempre las previas. Tú has estado tres años allí. No, pero tres años no. He estado en un máster, pero he trabajado desde el 2010, 2011 y 2012. Efectivamente. El máster del 2011. El máster del 2011, efectivamente. Efectivamente. Bueno, siempre te hemos preguntado, bueno, por los cuidados y había muchas preguntas que no te podíamos realizar por el tema de secreto profesional y demás. Pero esta vez me voy a ir un poquito más atrás. Y digo más atrás porque siempre hablamos y lo vemos por la tele, pero no vemos el pack-off. Lo que vemos, el back-office, lo que no se ve, todo lo que hay detrás, esa maquinaria que hay detrás en el máster de Augusta, en el Augusta Nacional. Cuéntanos un poco, Dani. Bueno, las instalaciones son, desde luego, las mejores en las que yo he trabajado. Yo antes de trabajar en Augusta, trabajé en Pinehurst número 2 y después de Augusta, trabajé en Los Ángeles Country Club, que se juega al US Open en el 2023. Correcto. Y sin duda, ni en Pinehurst, ni en Los Ángeles Country Club, que son dos top 100 de Estados Unidos, no tienen las instalaciones que tenía el Augusta Nacional. Todo ahí. Todo se cuida al mínimo detalle, incluso en la nave de mantenimiento. Ajá. Bueno, aparte, ¿cuántos operarios se cuenta, sobre todo para un día tan fuerte o en esta semana tan fuerte para Augusta? Bueno, no, para esta semana hay, pues habrá 150 entre voluntarios y operarios fijos, que éramos 40, 38, 45, dependiendo de la época. Hay, a lo mejor, 90, 100 personas que vienen, o 150 personas que vienen a ayudar. Hay equipos de otros campos, proveedores, incluso había un sueco que vive en La Manga. Correcto. Qué curioso. No, un sueco, creo que es un sueco. Vive en La Manga, que él va todos los años como voluntario y yo, en algún contacto, o se dedica a algún tema de la industria, no lo sé. No me acuerdo exactamente qué es lo que hacía, pero va todos los años y, bueno, es un grupo reducido de personas que van, que han trabajado allí anteriormente, o que tienen relaciones comerciales, o son profesores de universidad que van ahí a ayudar durante la semana. Ajá. Bueno, eh... Sí, dime. A mí me refiero a mí, de recoger, de rellenar chuletas, de rastrillar los bánkers, de recoger cualquier hoja que esté tirada en el campo. Ajá. En todo para que esté en las mejores condiciones. Bueno, todos vemos por la tele el campo, esos sueños maravillosos, pero que cuando uno está adentro, la perspectiva es completamente diferente y se ve, pues, mucha cuesta arriba, ¿no? Es un campo que tiene calles anchas y con algunos hoyos, ¿vale? O cuesta abajo, me refiero, ¿no? O sea, es un campo que, en perspectiva, cambia completamente, ¿no? Sí, es como, es una ladera de un valle y el punto más bajo es el lamencón. Ah, ah. Tampoco es que sea cuesta arriba, cuesta abajo, cuesta arriba. Es una ladera, hay hoyos que van cuesta abajo, hay hoyos que van cuesta arriba, hay hoyos que van cuesta arriba, hay hoyos que van cuesta ladeados, pero todo es con la tendencia al Rise Creek, ¿no? A la ría del hoyo 2. Mira, y durante el año, porque estamos hablando que siempre el máster de Augusta se juega, no es como de abril, como de este año, pero el resto del año, ¿cómo es Augusta? Bueno, hay diferentes épocas. Todo está programado para abrir del 15 de octubre al 15 de mayo. Del 15 de octubre al 15 de mayo, el campo tiene que estar en perfectas condiciones. A lo mejor no como el principio de primavera, que por climatología es cuando mejor está ahora, por las plantas, las azaleas, y no solo por el campo, sino la jardinería, cómo están los grines, las calles, cómo crecen las calles y lo bonito que se queda, pero del 15 de octubre al 15 de mayo, el campo está en perfectas condiciones para los socios, los dueños del club y del campo. Bueno, ahora han dicho los socios, perdona que te interrumpa, pero ahora mismo se ha incluido a la segunda mujer como socia, en este caso estamos hablando de la señora Botín. Segunda no, la cuarta. ¿La cuarta es ya? ¿Porque estaba Condoleza Rice? Condoleza Rice, está la presidenta de IBM, una empresaria de Georgia que la hicieron junto con Condoleza Rice, que ahora no me acuerdo de su nombre ni cómo se llama. Y la cuarta es Ana Patricia Botín y la primera es Español o Española. Y Europea también, claro. No, europeos hay. Sí, pero me refiero a femenino. Sí, femenino sí. Femenino sí. Ok. ¿Cuál sería, por favor, tú has estado ahí, tú lo has pateado, eso es decir, pero qué hoyo es el que más te ha gustado o el más bonito? Vamos a ponerte dos preguntas, el más fácil, el más difícil y el más bonito. A mí me gustan todos, a mí me gustan todos, pero hay un momento mágico del campo que es después de tirar el golpe o ir con el buggy o trabajando, el hoyo 11 tiene una pequeña laderita o un pequeño repecho y cuando llegas a la parte de arriba del repecho, cuando ya ves todo lo que es el Amen Corner, que es el fin del 11, el hoyo 12 y la salida del 13, todo eso es mágico. Vamos, eso es muy bonito. Ahora, si yo me quedo con un hoyo, yo me quedo con el par 5 número 3. Ese para mí es mi hoyo. Y ese es un hoyo que yo trabajaba. A mí me gusta mucho el 1. El 1 es, probablemente el 1 sea el... El hoyo que más desapercibido pasa es que si estuviera hacia el final del recorrido no pasaría desapercibido. Oye, os tengo que decir que desapercibido no pasa Cabanillas Golf, un campo que no es el máster de Augusta, evidentemente, no es el Augusta Nacional, pero tiene 18 hoyos, 18 retos, está al lado de Madrid, está en el centro. Un buen campo, merece la pena ser visitado. Y también, para visitas, un hotel en el cual vamos a empezar este mes un programa que poco a poco les iré comentando. Guadalpí Manus. Un excelente hotel de 5 estrellas con 3 restaurantes que merecen la pena ser visitados. A mí me han invitado y he podido disfrutar de la cocina y la verdad es que merece la pena. Además, con 50 campos a menos de 4 kilómetros de allí. Una cosa espectacular. Fantástico sitio, sí. Fantástico sitio. Pero tú no podías avisar para meter la cucurita. Pues no me ha dado tiempo. Lo he tenido que colocar así. Así que esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, amigo mío. Volvemos ya mismo, pero ya mismo. Cuídense. Chao, 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 chao. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De vuelta, después de que se hayan metido conmigo por la manera de hacer la publicidad, lo voy a hacer previamente y luego os voy a marcar con un dedito. Este, que te conozco, Octavio, que ya me has hecho señas antes. Entonces, recordarles una cosa. Hay una cosa realmente importante. Si ustedes quieren una propiedad al lado de Augusta, o si la quieren en Las Palmas, o si la quieren en Madrid, o si la quieren en Marbella, o si la quieren en Barcelona, Centuri 21. Y específicamente Centuri 21 Dunas o Centuri 21 Antilla, le pueden resolver el problema. Está bien ahí, Chicho. Muy bien, muy bien. Supendo, fantástico. Todo tuyo, todo tuyo. Bueno, fuera de antena, estábamos hablando, y una pregunta tuya, Mariano, una pregunta a Dani, es si habías jugado el campo, ¿no? La puñetera envidia, macho. La puñetera envidia, nada más. Pues bueno, los micrófonos son tuyos, Dani. ¿Has jugado alguna vez ese campo? Sí, sí, sí. Hay una semana al año que invitan a los empleados a jugar ese campo. Y es justo después de que se vayan los socios el 15 de mayo. Y me tocó jugar un día espléndido, sin lluvia, sin tormenta, porque si no te quedas sin jugar. Claro, claro. Y juegas todo lo que puedas. Te toca jugar a cierta hora y a partir de ahí todo lo que puedas. El problema es que, claro, si te tocan un grupo, unos mantas delante, pues te van retrasando el día y al final juegas menos. Y mira, ¿cuánta gente puede entrar en ese campo? Porque vemos la Ryder Cup y se pueden meter ahí 100.000 jugadores. 100.000, perdón, aficionados. ¿En Augusta hay un tope? Sí, yo supongo que ellos tendrán un tope. No lo dicen en secreto, el número de entradas que tienen, el número de personas que pueden entrar. Pero yo calculo que unas 20.000 al día, 20.000, 25.000 al día. No lo sé. No tengo ni idea. Es un cálculo que he hecho yo. Vale. Y se dice que cada persona se gasta unos 600 dólares en merchandising, en bolos, en fundas, lo que sea. O sea, que haz el cálculo. No por cuatro días, por siete días a la semana. Porque el master ya empezó hoy. Claro. Hoy ya están los concesionarios abiertos y hoy entran 20.000 personas. Oye, yo la pregunta, si me perdonáis, solo un inciso. ¿Por qué los socios abandonan en esa fecha? ¿Hay algún motivo determinado para que en mayo desaparezca? Porque tú decías que se cuida mucho de octubre a mayo y luego... Sí, sí, se cierra el campo. Se cierra el campo. A ver, el campo de Augusta estaba concebido, se construyó para el socio del norte del país, para las personas de alto poder adquisitivo del norte del país en los años 20, años 30 y sucesivamente, pudieran jugar en un campo durante el invierno. Se cuenta que la fecha del 15 de octubre al 15 de mayo es la época de invierno. En Nueva York, Nueva Jersey, en zonas donde a lo mejor no pueden jugar por heladas, por nevadas, pueden jugar ahí. Es un poco como el golf en Canarias, ¿no? Viene el alemán, el sueco, el nórdico, te viene a jugar a Canarias en la época de invierno. Ese era el concepto del campo, ¿no? Qué curioso. Y se cierra y se acabó. O sea, el campo se deja en barbecho para que se recupera y fuera. Se acabó para ellos, para nosotros. Eso es cuando empieza el verdadero curro, ¿no? Claro, claro. A volverlo a preparar hasta octubre. La temperatura, en la humedad, porque allí desde mayo a septiembre es como una ola de calor en Canarias. Un día o dos de ola de calor en Canarias que dices tú, ¡oh, qué bollorno, qué calor! Pues allí es durante todo ese periodo. Y ahí es cuando se hacen los mayores trabajos de restauración de bánkers, se reforman grines, uno, dos al año, tres grines, cinco bánkers. Y el campo de bermuda debajo se vuelve a la bermuda y cuando el 15 de septiembre queda un mes para abrir, se rapa el césped, se corta al cero y se resiembra con raygras, ¿no? Con hierba de invierno. Con raygras, ¿eh? O sea, tiene dos tipos de hierba. Vamos a ver, el campo todos los años, excepto los grines, el campo tiene una piel nueva todos los años. Es como una serpiente que se cambia de piel todos los años. Increíble. Fantástico, sí. Increíble. Mira, ¿y los grines se cambian igual o se mantienen? Sí, 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 sí. No, todo medido. Las caídas, te refieres. No, ¿la hierba del grine también? No, no, la hierba de los grines, si no los tocan ese año por lo que sea, no se cambia, se mantiene igual. El gran secreto, todo el mundo lo dice, el gran secreto de Augusta tiene muchos, pero uno de sus grandes secretos es el corte de grines, sobre todo en los tres días, cuatro días, perdón, de competición, ¿no? Porque va aumentando o disminuyendo, nunca mejor dicho, y el último día es al toque, como digo yo. No, toda la semana, desde el lunes, desde hoy ya ha empezado a cortar los grines, se corta seis veces al día. Sí. El lunes, seis veces al día. Eso te iba a decir que los cortes no pueden ser, tal cual se mueve la hierba ya hasta los días, no pueden ser dos cortes como habitualmente se dan, uno por la mañana, dos por la tarde. No, pero no sé, lo curioso es que la altura de corte se mantiene igual, aquí hay, yo el otro día fui a jugar a un campo que prefiero no comentar nada, pero se notaba que para intentar mejorar ese campo, para ese campeonato, bajaron la altura de corte. ¿Y qué es lo que hicieron? Pararon los grines. No, pero no, no, tienes razón, ¿no? Para que nos entiendan los que nos están escuchando, la hierba está creciendo, la hierba es un ser vivo y está creciendo constantemente. Sí, sí. Vale, no me refiero a dejarlo más rápido, sino a mantener la velocidad de los grines, que es lo complicado. Entonces, los seis cortes lo que hacen es mantener la velocidad de los grines, no disminuirlas ni evitarlas. Y sobre todo el nivel de fertilización que tienen los grines ahora mismo es mínima. Grines de Augusto ahora mismo están al mínimo de… Están pasando hambre, como se suele decir. Están pasando hambre, sí. Están pasando hambre, ¿para qué? Para mantener esa velocidad. De todas maneras, la velocidad de los grines, mira, ni yo sé exactamente el steam meter, el número que tienen los grines de Augusto. Ahora, no se pueden tener mucho más rápido que otros campos. Hay campos como Merion o campos como Oakmont en Pensilvania, que los grines tienen más velocidad que los grines de Augusto. El problema de Augusto… El problema de Augusto, perdóname. Bueno, pero él iba a terminar la frase. Podemos seguir hablando. El problema de los grines de Augusto es la ondulación, las ondulaciones que tienen. Tú no puedes tener unos grines demasiado, o sea, rápido, 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 porque la pelota no se mantiene. Se mantendría. Se iría siempre en la zona más baja. Bueno, yo no tengo más que recordar que hay zonas bajas, hay zonas altas, pero alto, como con poderío, como debe ser, mi negocio web. Si ustedes necesitan algo, una página web en condiciones, el mejor negocio, mi negocio web. Que necesitan sus redes sociales, que vayan realmente bien, que ustedes tengan muchos seguidores, que les sigan, que les compren, que puedan venderles mi negocio web. Que necesitan un anuncio aquí, en esta radio y en esta televisión a través de YouTube, o un banner en nuestras 240 páginas web, mi negocio web. Es una gran inversión a muy bajo coste y un gran negocio. Se lo recomiendo. Y otra cosa que les tengo que recomendar dentro del mundo digital es All2Chicas. All2Chicas nos ha estado patrocinando durante mucho tiempo, ha vuelto ahora. Y es una gran página web donde pueden encontrar todo tipo de bisutería para cualquier persona que la necesite. Últimamente hasta los hombres llevamos esa bisutería, esos pendientes, esos aretes. All2Chicas.com Por cierto, Daniel, lo dejo para después. ¿Por qué hablas en inglés en tu casa? ¿Te casaste allí o aquí? Pero eso lo dejamos para luego. Chao, 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 chao. Te escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de vuelta. Yo una cosa que se me ha olvidado deciros es que tengo una empresa. Coaching Golf. ¿Anda como la radio y la televisión? Pues sí, coño. Como la radio y la televisión. Coaching Golf, nada más y nada menos. Excelente empresa, ¿qué voy a decir? Soy yo el dueño. ¿Y a qué se dedica? ¿Al coaching para el golf? No exactamente. ¿Al coaching para el golf? Sí, pero también al coaching jugando al golf. Ejecutivos, personal y deportivo. Una gran empresa. Y además que me ha costado sacarla adelante. Fíjense ustedes, 5 años llevo ya con el tema. Pero lo hemos sacado adelante. Yo quería comentar una cosa que me ha dicho Chicho que lo podía hacer. Ha quedado pendiente el tema de ese personal del inglés. Y yo también quería añadir dentro de esa pregunta un tema. ¿Cómo llega una persona desde Canarias a Augusta? ¿Por qué? ¿Y por qué se vuelve, que a mí me parece lo más sorprendente, a Canarias? Si a mí me lo permites, a mí me gustaría hacerte esa pregunta. Sin problema. La verdad que sí es sorprendente porque yo no juego igual de bien que Rafa Cabrera. Y ya me gustaría a mí ser Rafa Cabrera y no Daniel Carretero. Pero bueno, yo llegué a Augusta por el trabajo en Pangers y porque yo estudié en la Universidad Estatal de Pensilvania. Que tiene un vínculo cercano con Augusta porque fueron los profesores de la universidad los que le recomendaron a Augusta cambiar los grines en el año 80. de Bermuda a Bengras o a Grosti. Entonces, pues, muchos, digamos, muchos graduados de Pensilvania trabajan en Augusta. De hecho, el jefe de los Green Keepers, Owen, es graduado de la Universidad Estatal de Pensilvania. Y bueno, hay un vínculo. Hay un vínculo. ¿Y tú llegas ahí por una beca de golf o por otra cosa? No, no, por una beca de golf no. Me gradué y yo ya había hecho mis, digamos, mis prácticas en Pinehurst. Tuvieron buenas referencias de Pinehurst. Tuvieron buenas referencias de mis profesores en la Universidad de Pensilvania y tuve suerte de hacer la entrevista y de que me eligieran. Por algo sería, evidentemente. Pero no venías del mundo del golf. O sea, llegas, pum. Sí, yo vengo del mundo del golf. Lo sabe Chicho. Lo sabe sobre todo Octavio, que me conoce de niño. Yo he jugado al golf. He jugado al golf en la universidad. He coincidido con Tiger Woods. Jugando al golf en la universidad. No es casual. No, o sea, que yo vengo. Yo nací en el club de golf de Vandama, prácticamente. Me crié allí. ¿Por qué te crió? Allí me crié desde, bueno, desde que mi madre estaba embarazada de mí. O sea, que eres un hombre de golf. ¿Por qué he vuelto? ¿Por qué he vuelto? Porque el único sitio que se parece a Canarias en cuanto al clima es Los Ángeles. Yo me he estado trabajando en Los Ángeles. El clima es muy bueno. Pero el clima en Augusta y lo que es la ciudad de Augusta en sí y la cultura que hay allí no tiene nada que ver con nuestra cultura, ni con Canarias, ni con mi persona, que soy una persona que me gusta en una ciudad un poquito más grande, un poquito más metropolitano. Oye, dame un momento, que tengo que recuperar la llamada. Voy a tener que contarlo porque lo he intentado tres veces y se nos ha caído, Chicho. Vamos a tener que hacer una paradita de un segundo en estos tres minutos que llevamos para volver a recuperar. Perdona, recuperada la llamada que se nos había caído en había manera y estaba hablando Dani, contando esa historia personal que a mí me apasiona, además, de cómo alguien que aún estando unido al golf puede llegar al máster de Augusta, que no es fácil, ¿no? Y por méritos, al fin y al cabo, porque otra cosa es que la casualidad de que estés en esa universidad. Pero evidentemente habría mucha gente dentro de tu promoción y no llegarías de una manera casual, ¿no? No oramos tantos. Es un programa muy exclusivo, muy bueno. Yo creo que es el mejor programa que hay en Estados Unidos de Green Keepers. Y creo que éramos, no sé si 20 o 25 personas nada más. Pues bueno, ya es exclusivo el programa. Pocos alumnos y te eligieron a ti, con lo cual... Que tienen muy buena fama, ¿eh? La Pennsylvania State University tiene muy buena fama en cuanto al mantenimiento del campo. De hecho, creo que fue no en el año de Chambers Bay, sino otro año. No sé si fue en el 2014, que todos los Green Keepers de los grandes de Estados Unidos, menos del Open Británico, todos eran graduados de la Universidad de Pensilvania. Curioso, muy curioso. Qué bueno. Oye, lo del inglés no me lo has contado. No sé si es que no quieres contármelo o se te ha olvidado. No, no, no. Tan sencillo como que mi novia es alemana y hablamos en inglés. Yo sé un poquito de alemán, estudié en un colegio alemán, pero nos comunicamos en inglés. Bueno, esto es una nota que he puesto al margen, pero por curiosidad, por la parte de no periodista que soy. Bueno, contar más cosas, que lo he dejado a medias. Contar, Chicho, Octavio. Claro que estás muy callado. Estábamos antes hablando y efectivamente había un dato importante, y tenía razón Dani, y es que ese golpazo, ese albatros, lo hizo Swyzen y fue en el 2012. Sí. Lo Hoyo 2. Fue a Swyzen y fue el año que ganó Baba Watson, correcto. En un playoff contra Luis Osteisen también. Efectivamente, efectivamente, exacto. Y el año que estuviste ahí, que ganó el otro surafricano, ¿cómo se vive? Porque tú te encargabas, me acuerdo cuando yo te entrevisté, que tú te encargabas de tres hoyos. No, yo, bueno, a mí me tocó, eso está todo muy programado ya, y a mí me tocaba cortar el green del 4, 4 veces por la mañana, y luego ir a ayudar a una chica inglesa que venía voluntaria a cortar el green del 16, y me tocaba dos cortes. Ella hacía dos, yo hacía dos, y eran los cuatro cortes de la mañana. Y luego descansaba, te dan de comer, allí lo curioso es que te traen a lo mejor 30 cajas de donuts por la mañana, para todo el mundo, 30 o 100, no sé, una barbaridad, lleno de sándwiches, de chocolatinas, de tal. La verdad que no se come muy bien, no se come como en España, es una de las razones por las que me he venido. Y luego tenías un descanso, y luego me tocaba ir a la derecha del ti del 8, a estar allí, pues, vigilando por si pasaba cualquier cosa. Con un coche de mantenimiento que tenía, pues, repuesto, una bandera de repuesto, un mástil de repuesto, una copa de repuesto, pues, por si pasaba cualquier cosa. Incluso una atrapa a serpientes, ¿no? Porque te puede aparecer una serpiente allí con 20.000 espectadores, y puede que tengas que intervenir. Increíble. Mira, otra pregunta que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Cuando llegamos al hoyo 12, 12, perdón, al 16 o el 15, los pares, el par 3, por ejemplo, ¿vale? El puente que creo que es el 12, ¿verdad? El famoso par 3, donde la arrasaba, el mando a la bola tres o cuatro veces al agua fue. Eso, ¿qué hacen con ese agua? Porque parece que hay tinta, porque parece un espejo. No, en esa no. En esa no, porque esa es una ría, esa es una ría que el agua... No me acuerdo en qué hoyo es. En los lagos del 15 y en el lago del 16, se le da un producto para... Un producto que los deja negro brillante. Negro brillante, qué curioso. Bueno, porque ahí hay tortugas, ahora mismo las estoy viendo aquí en Twitter, hay tortugas y demás, y se le da un producto no tóxico, que los deja de color brillante, y hace que se refleje lo que es los árboles, el césped y se refleja todo lo que... Incluso los espectadores, ¿no? Veo que se están reflejando. Sí, es una pasada. Está en Twitter en la cuenta del Master de Augusta, decías, ¿no? Sí, en la cuenta del Master de Augusta en Twitter, lo puedes ver. Pero te digo que te metes en el YouTube, en el Master de Augusta, y ves a lo mejor el Master del 77, y en ese lago ves algas, ves que todo ha evolucionado y todo se ha mejorado. A lo mejor el campo del año 68, 69, 70, pues se mantiene igual que a lo mejor los campos de ahora en cualquier campo de España. Y mejorar, mejorar, lo que se dice mejorar, ha mejorado mucho las revistas Soy Golfista de Colombia y la de T1 también de Colombia y Argentina. Yo creo que mantienen un error que me tienen ahí a mí como columnista, pero esta es otra historia, pero merece la pena que la lean, menos a mí, claro. A los demás son francamente buenos. Cuídense y volvemos ya mismo. Nos quedan siete minutitos, pero van a ser espectaculares. Ya lo verán. Chao, 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 chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juegointerior Juegointerior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juegointerior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información Juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Última parte del programa Bueno, aquí estamos Si Octavio no habla Estás malito Yo te noto que estás malito Pero cuéntanos un poquito Cuéntanos un poquito de las chicas Que es imprescindible en este programa Que cuentes algo Bueno, las chicas Está el circuito El circuito europeo Está parado Hasta mediados de abril Pasados mediados de abril Si es verdad que se va a jugar ahora en Francia Uno del circuito menor Del Letas Donde está intentando entrar Jenny Que va camino de Francia Y se juega hoy Esta semana La misma semana del martes Y después ya Hablar un poco del Del primer grande Por decirlo de alguna forma De las chicas Del LPGA Que lo ganó Pernila Linda Con menos 15 En un playoff Bueno, con menos 15 Con menos 15 Quedaron 3 empatadas Y con un playoff A 8 hoy yo Cuando al final Tuvo que meter un canuto enorme Un empate enorme De 7 7 metros y algo Para ganar Las españolas Muy bien En el puesto 20 Bueno, muy bien Han pasado el corte Con menos 7 Están todas Sara Muñoz Como Beatriz Francari Y se quedó Fuera del corte Carlota Ciganda Si no recuerdo mal Espérate un momento Que lo chequeo Exacto Carlota Ciganda Con más 13 Se quedó fuera del corte Y nada No mucho más Sobre las chicas Esperar la semana que viene Y el circuito Americano sigue Continúa Y ya sabemos Que está cargado el torneo Y el europeo Como siempre Un poquito más cojo Bueno, ya hablarás De Jenny G Entonces La semana que viene ¿No? Sí, exacto Bueno Octavio, Dani Contad lo que vosotros queráis Estamos en recogida Así que aprovechar Bueno, yo solo rápido Antes de dar la palabra A Dani Y así ya finalizamos El programa Que la verdad Que ayer disfrutamos De otro playoff PGA Porque la verdad Que llevamos una temporadita De playoff A tope Y eso es que Se está demostrando El grandísimo nivel Y cómo se está peleando Y felicitar Cómo no Al gran caballero Al ser Para mí ya Ian Poulter Que mereció Para mí De un principio a fin La victoria Estábamos Muchísimos Seguidores Apoyándole Tanto en el campo Como Por la televisión Ganó en un playoff Pues solo en el primer hoyo Donde se enfrentó Al joven Bo Hossler Que cometió Grave error En el segundo Tiro a Green Y bueno Ahí estaba la victoria De Ian Poulter Que le da pie Le abre las puertas Para participar En Augusta Nacional En el Máster de Augusta Este próximo Fin de semana Y como anécdota Decir que Ayer mismo Sin haberse cambiado Sale una foto En Twitter Entrando en el mismo avión De El sueco Eric Stenson Muy divertida la foto Y ya rumbo A A Carolina del Sur ¿No? Por ahí Por esa zona ¿Verdad? Justamente Creo que es En Georgia Perdón En Georgia Efectivamente En Georgia Dani Todo tuyo Máster de Augusta Cuéntanos Porra ¿No? Hacer porra Yo creo que teníamos que hacer porra Macho Yo apuesto por Puba Watson Y no sé quién más Muy bien Octavio Yo creo que va a ser el año De Justin Rowe El año pasado Lo buscó Lo mereció También Yo creo que puede ser el año De Justin Rowe Y creo Aunque puede ser que no Pero Veo Sergio con Con posibilidades Una vez que Por lo menos Yo creo que sí Que esa posibilidad Se puede dar ¿No? Sí Porque Creo que Le ha cogido El puntito al campo Que ya tiene la paciencia De que Dani Me corroborará El comentario Que es un campo Que es jugarlo Con mucha paciencia Que las posiciones De bandera Van a ser No incarnable Es la medida Que va pasando El torneo Y Y eso Solo Le puede pasar A la gente De que Ya el curtir Y además Que le ha jugado Muita vuelta Ok Bueno Pues falto yo Yo me voy A un A ver Bueno Falta Sí Pero yo sé Que tú vas a decir Sergio García Que el año pasado Ganaste en la porra Mariano No no Es que este año También la voy a ganar Te voy a sorprender Bueno a ver Di tú A ver Mariano No yo Yo voy a jugar a tres A tres caballos ganadores Porque uno de los tres Va a ganar Rafa Cabrera Es la primera vez Que digo esto Y lo sabéis John Rann O Sergio García Creo que realmente Este año Va a ser año español Pero no sé Cuál de los tres Pero estoy seguro Que lo van a ganar Muy bien Nadie ha dicho Tiger Pero también puede pasar Estoy contigo Rory McElroy Y Rory McElroy No lo sé Rory McElroy Sería bonito que ganara Porque completaría El Gran Slam Correcto Correcto Bueno pues La verdad es que Con los cuatro Masters De Augusta Que tiene Tiger Creo que ya con eso Se quedaría tranquilito Lo ganó en el 97 En el 2001 2002 Y el 2005 Yo me voy a ir A Europa ¿Vale? Vamos a apostar Como no Por Sergio García Rafa Cabrera Pero hay un jugador Que a mí siempre me ha gustado Muchísimo Y que siempre está ahí Tocando la puerta Y más este año Que sabe perfectamente Que se va a jugar La Ryder Y me voy con Paul Casey Que está jugando muy muy bien Y es un campo Que se le da bastante bien Y que el año pasado Se quedó sexto lugar Paul Casey Bueno Bueno Esto ha quedado grabado Ha quedado filmado De tal manera que ya veremos La semana que viene Quien ganó Y esto luego Se verá Se comentará Y además Se abundará Sobre ello Y se divertirá Uno Jocosamente El lunes Sobre el tema Pero hasta aquí Hemos llegado Porque estamos ahí Ahí en el tiempo Solo recordar una cosa Y luego daros las gracias Recordar Que la semana que viene Tenemos un programa más Pero vamos a tener cuatro En el Open de España Chicho Morales Llega el viernes Señores Llega el viernes Para estar con nosotros Y disfrutar De los programas A Octavio No ha habido manera De sacarle de las palmas Pero bueno A ver si el año que viene Lo conseguimos Que van a ser unos programas Que van a merecer la pena Van a disfrutar mucho Y completamente distintos Y originales Eso sí Vamos a ir empapelados De logotipos Porque algo hay que vivir Y de algo hay que conseguir Salir adelante Gracias además A la publicidad Que lo diremos Muchas gracias Dani Por haber venido Espero que tengas La quiescencia De venir algún día más Porque la verdad Es que se disfruta contigo Eres un tío encantador Y te agradezco mucho Que hayas venido A estos otros dos No les digo nada Que les tengo muy vistos ¿Vale? Yo también Dani muchas gracias Por estar con nosotros En este programa de hoy Como dice Mariano Te esperamos para más programas Cuando tú quieras Para hablar incluso De cosas técnicas De campos Que muchas veces El amateur desconoce Esta vez ha sido Un programa especial Por lógicamente De la semana que nos trae Que es el Master Bagusta Pero siempre tenemos dudas Del amateur Con el tema de un banker Con el tema de una Del tipo de hierba Y todo esto ¿No? Y las comparativas Que hay por ejemplo En mi caso Que conozco ya Campos en Bilbao Y campos por ejemplo Aquí en Canarias Pues la diferencia Que nos podemos encontrar Un jugador amateur Que es lo más importante Al final Que es el que alimenta En sí El golf A nivel mundial Muchísimas gracias Es que rezan poco macho Rezan muy poco Yo creo que ese es el problema Oye un abrazo Gracias por invitar Gracias Dani Ha sido un placer Que te mejores Señoras Señores Gracias por estar ahí Y gracias por seguirnos Hasta el próximo programa Chao 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 Los nueve primeros hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los nueve siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo De fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching especializados En mejorar el rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo Uno al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzón Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio en el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista www.soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar